Acompañado por autoridades del municipio de Tamuín, el coordinador del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de San Luis Potosí, Juan Carlos Machinena Morales, anunció un evento atlético que tendrá verificativo en el sitio arqueológico de Tamtoc, que se ubica en este municipio. Debido a que se prevé que sea un evento masivo, el funcionario estatal aseguró que no se corre el riesgo de que se causen daños en esta zona considerada como patrimonio histórico, al afirmar que se ha preparado toda una logística para evitar que esto suceda. Por parte del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se encargan de ver toda la logística de por dónde se va a correr o a caminar, para cuidar perfectamente con voluntarios, hay voluntarios jóvenes de escuelas de Tamuín y de San Vicente, que ayudan a que nadie se meta un metro más, un milímetro más en zona que no deben de pisar, no deben de correr, y se cuida perfectamente. Y es la quinta edición, o sea, va muy bien. Machinena Morales reiteró que no habrá riesgo de daños en esta zona el día del evento que dijo, será de carácter nacional e incluso internacional, al decir que vendrán corredores de otros países. Además, dijo también que el gobierno federal ya dio su aval para que esta justa deportiva se realice en este sitio arqueológico de Tamtoc, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está autorizado por el gobierno federal, y ahorita el caso del gobierno estatal, que ahora estoy de este lado, es impulsarla, impulsarla para que continúe, y qué mejor que de la mano también de la iniciativa privada, que la iniciativa privada también debe de estar en estos temas. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias!